Recuperatebien.com En el próximo vídeo de entrenamiento con suspensión lo que haremos es, tras tensionar las cuerdas, ponernos de espaldas, inclinaremos el tronco hacia adelante y buscaremos nuestra posición neutra de la espalda. Muy bien, una vez encontrada, con una buena tensión abdominal, lo que haremos serán pequeñas inclinaciones de tronco, muy bien, hacia un lado y luego hacia el otro, por ejemplo. Eso es. Siempre cogiendo y soltando el aire y sin que haya otros movimientos como pueden ser la flexión o la rotación asociada. Muy bien, con ello estiraremos un lado, el flanco lateral, y contraeremos el otro. Eso es.